¿Cómo es eso que nació sin papá? Como Anagin ¿Cómo sin papá? ¿Y José? No, pues sin papá, dios Más el que cría ¿Lo inventó José? Hey guys Episodio 21 de Navi NaviVlogDa NaviVlogDa, gracias amorcito Es el episodio 223 del blog Episodio 21 de NaviVlog NaviVlogDa Es el capítulo de NaviDa Este es el de NaviVlogDa No, en verdad este es El de víspera de Navidad Yo igual encuentro Que en toda la historia de Jesús El nacimiento es la más fuerte Como Anagin No era necesario Que naciera la MidiGloria para ser El elegido Que bueno, la gracia de él no era nacer La gracia de él era el Señor Exacto, muy bien Se ganó un besito Se ganó una ida al Jocha, vamos Yeah A la hora y media 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 Yo me quedé despierto porque es típico Tengo una dieta para dormir Y dormir lo que es dormir como siempre Puedo comprar un regalo Nos fue súper bien ¿Cierto Monse? Sí Y nada, ahora entramos como en modo festividades Solamente me queda decirles Feliz Navidad No sé muy bien qué representa para mí No tengo como... Siempre he dicho que soy más espiritual que religioso Entonces... Pero siempre una excusa para estar con los seres queridos Con los que más quieres, con los más cercanos Pucha, siempre hay que aprovecharla Así que espero que estén con gente querida hoy día Que se traten bien, pasenlo bien Muchos abrazos Gracias por... Gracias por acompañarme en este Nadi Vlog Dada a pesar de que me perdí un par de episodios En volar, el próximo año lo haga mejor Y aquí te manda su salud Feliz Navidad Dichauquiten Adiós 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 Puedo agarrar el otro Me va a costar vencer Adiós Ya ¿Se fueron ya? Ya Ya Oh...